La salud mental es una de las prioridades del gobierno del estado, por ello se crea la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones. Se implementará un programa de trabajo en coordinación con instancias oficiales y de la sociedad civil para impulsar una ley estatal de salud mental y adicciones, así como el funcionamiento de un Instituto Estatal de Salud Mental. Ante el incremento de suicidios existe un profundo interés y un compromiso de entender la depresión no sólo como un trastorno o desde el punto de vista médico, sino como un derivado de la desigualdad social, de la pobreza, la violencia social y familiar, de género y de inseguridad, entre otros factores. Vamos a dar inicio a una campaña permanente sobre depresión, no va a ser el único tema que vamos a estar abriendo y trabajando y dando nuevos significados para trabajar todos con detecciones tempranas y tardías y hacer realmente que podamos hacer un profundo cambio. Con el fin de disminuir el número de casos de cuadros depresivos que pudieran culminar en suicidio, se integraron al Programa de Salud Mental de la Secretaría de Salud y la Coordinación Psicológica del Instituto Chihuahuense de la Salud, psicólogos, psiquiatras y especialistas en la materia. Instaura Secretaría de Salud el Banco de Marcapasos, gracias al altruismo del Club Chihuahua Campestre. El Banco de Marcapasos fue conformado para apoyar a personas de escasos recursos y beneficiarios del Seguro Popular, tanto adultos como niños que requieran de este dispositivo para que su corazón mantenga un ritmo normal. En la actualidad, 44 pacientes están en lista de espera de un marcapasos, por lo que estos donativos salvarán vidas. Realmente lo que los rotarios hacen es algo muy, muy importante, benéfico para la sociedad. Nosotros como Secretaría y yo en particular se los agradezco infinitamente, porque no solamente es el marcapaso o los marcapasos, es también todo lo que nos han estado ayudando con las cirugías de curación en niños. Hay muchos niños que se han operado, que tienen ahora esperanza de vivir y de vivir adecuadamente. Muchos niños de los que hoy se han operado, si no hubiéramos tenido esta ayuda, quizá ya hubieran muerto. Entonces, creo que es una simbiosis, es realmente una sinergia que estamos haciendo con ellos muy interesante. Los problemas cardíacos no respetan edad ni posición económica, por lo que la Secretaría de Salud ha seguimiento a los pacientes con estos padecimientos que se han acercado a las audiencias públicas de gobierno del Estado. Cuando tuvimos las audiencias, se acercó una mamá muy preocupada, tuvimos que remitirla aquí para ver qué pueden hacer con su niña. Y bueno, pues ya la están estudiando. Ya está en la lista de los niños que van a ser sometidos a cirugía de corazón. Diría este es un nuevo amanecer. Acuerda Secretaría de Educación con el Sindicato de Trabajadores de los Colegios de Bachilleres levantar paro de labores en los planteles del Covach. El Secretario de Educación, Pablo Cuarón, y la Directora General de los Colegios de Bachilleres, María Teresa Ortuño, sostuvieron una reunión con el Secretario del Sindicato del Covach, José Acuña. Como resultado de esta plática y gracias al esfuerzo del Gobierno del Estado para realizar el pago de la prestación del bono navideño, el Pleno de los Delegados Sindicales del Covach acordaron levantar el paro de labores que se tenía previsto en los días subsecuentes. Y estas son las actividades de Ciudad Juárez. La segunda audiencia pública en confianza con el gobernador Javier Corral está programada para el lunes 30 de enero del presente año, a partir de las 9 de la mañana en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, ubicado a un costado del Parque Central Poniente, indicó el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo. El cambio de sede obedece a que las oficinas administrativas estatales están a su máxima capacidad por la gran cantidad de gente que acude a realizar diferentes trámites por el inicio de año. A través de la página www.chihuahua.gov.mx en el apartado de Audiencias Públicas, se encuentra el formato de inscripción. También puede registrarse en los números 429-3464 y 429-3462, o bien en el conmutador de la Subsecretaría de Gobierno del Estado en la Zona Norte, a los números 629-3300 en las extensiones 55-880 y 55-602. Sigue vigente la idea del gobernador Javier Corral de ubicar en un solo espacio todas las oficinas de los tres niveles de gobierno en las antiguas instalaciones de recaudación de rentas, para brindar atención integral a migrantes. Así lo dijo Ramón Galindo Noriega, subsecretario de Gobierno del Estado en la Zona Norte. En conferencia de prensa, Rubén Trejo Ortega, titular del Registro Público de la Propiedad, refirió que entiende en la posición del cabildo a negarse a donar el inmueble, ya que no es de su propiedad. El funcionario estatal manifestó que, de acuerdo a los archivos del Registro Público, el inmueble donde está la antigua recaudación de rentas y que era la aduana de Estados Unidos anteriormente, es de propiedad federal, registralmente hablando. Yo lo invito a que continúe muy al pendiente de nuestras plataformas digitales en donde lo mantendremos bien informado. Y recuerde, en Chihuahua amanece para todos.